Lo primero con esta variante es que se ha demostrado que tiene una mayor tasa de contagio. Entonces, mientras que la cepa original o la variante original de COVID-19 infectaba entre dos a tres personas en promedio por cada caso, esta variante ha demostrado que tiene la capacidad de infectar de ocho a nueve personas. Entonces, estamos hablando de una variante entre dos y tres veces más contagiosa que la original. Precisamente esto explica por qué se ha vuelto tan difundida. Si hay una forma del virus que es mucho más contagiosa, pues es la que va a prevalecer dentro de la población. Los casos que se han detectado en Colombia, la gran mayoría han sido casos importados, personas que venían del exterior y que tenían la variante. Sin embargo, no se puede descartar que esta variante eventualmente empiece a circular entre personas de la comunidad y se vuelva una variante predominante en nuestro país. Preocupaciones frente a la variante, además de los contagios. A nosotros más que los contagios nos preocupan los casos graves y la mortalidad por COVID-19. Las vacunas que tenemos disponibles han demostrado su efectividad para evitar los casos graves y la mortalidad por la variante Delta. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para cualquiera de los biológicos es necesario contar con los dos dosis, para aquellos que son de dos dosis, para estar seguros de que tenemos una inmunidad efectiva. Entonces el llamado es a aquellas personas que ya han aplicado una sola dosis acceder a su segunda dosis, asistir a su consulta. Si aún no está programado o si ha habido escasez de biológico, estar pendiente. Que en ese mismo punto de vacunación probablemente le apliquen su segunda dosis en el momento en el que esté disponible.